Elizabeth Franco Cervantes, magistrada federal en materias penal y del trabajo, aseguró que la labor de juezas y jueces de control es clave para que esté presente la perspectiva de género en los procesos relativos a la muerte de mujeres. Las etapas preliminares del sistema acusatorio pueden ser muy útiles para impedir precisamente que durante el juicio oral haya esta insuficiencia de pruebas que pudiera establecer una sentencia injusta ahí donde la persona sí intervino en su comisión. En esa tesitura la actitud de los jueces de control debe ser más activa. En este tipo de violaciones graves de derechos humanos no podemos regirnos por formalismos. En las mesas de diálogo, derechos humanos, proceso penal y perspectiva de género, Volga de Pina Ravest, investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, destacó que a la fecha en México hay más de 28 mil mujeres desaparecidas. Subrayó que hay un marco jurídico limitado para hacer frente a la desaparición de mujeres cometida por particulares, que es la principal causa de desaparición de mujeres en México. Tenemos un problema, ¿no? Que varios delitos puedan ser usados para investigar las desapariciones. No es menor. Yo insisto, depende de eso cómo se va a tratar tu caso. La ley general en materia de desaparición dio lugar a varios protocolos. Si ustedes van con un abogado o una abogada que se especialice en desaparición como yo, los vamos a llevar a la especializada en desaparición porque queremos aplicar protocolos de búsqueda. Pero si van con otro abogado y abogada van a acabar en FEBIMTRA, ¿no? En la de trata o van a acabar en la CEDO, en la especializada en secuestro. Indicó que es necesario cambiar la lógica de las autoridades policiales y ministeriales para iniciar la búsqueda de las mujeres más allá de la causa de la desaparición tan pronto como se presente la denuncia, pues son las primeras horas las más importantes para encontrarlas. Poder Informativo, Mario López Peña.